Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Nada, les traigo el vídeo que os dije que os gustaría tanto Es un avance de una novedad que va a sacar Mercadona en su sección de perfumería Así que si os interesa, queda a saberlo Y nada, este avance todo acabo de decir que en alguna Mercadona de Valencia y a Capital ya ha llegado Pero bueno, en mi Mercadona me han dicho que va a llegar entre la semana que viene o la otra Por lo tanto, estoy segura que en vuestros Mercadonas también va a tardar un poquito más Ya sabéis que tarda dos o tres semanas, se va Y bueno, se trata de la copa menstrual Que para los que no sepáis qué es una copa menstrual Pues os lo voy a leer por aquí Es una protección higiénica alternativa a los tampones y las compresas Y bueno, recoge la sangre en lugar de absorberla, ¿no? Una copa menstrual es una protección higiénica que se presenta bajo la forma de una campana Está hecha de silicona y tiene un rabillo o tira al final para, claro, para poder facilitar su extracción Bueno, deciros que en Mercadona va a costar nueve euros Y pues va a estar en la talla M y L Que por cierto, cada talla es un color Uno es rosa y otro es lila Morado, lila, como queráis llamar el color Deciros que la talla M suele ser para mujeres que no han parido aún Y la talla L es para mujeres que han parido Y bueno, yo esto de los tamaños lo encuentro la verdad una tontería, ¿no? Os lo comento igual porque claro, os lo tengo que comentar Pero lo encuentro una tontería porque puede haber una persona Que por ejemplo, pues haya parido pero sea más estrechita O puede haber otra persona que no haya parido pero sea más anchita Es decir, cada mujer tiene su cuerpo y es un mundo Lo encuentro un poco, ¿no? De poner etiquetas, ¿no? A las tallas no me gusta Pero bueno, cada una se conoce su cuerpo Y sabrá lo que le viene mejor Y nada, deciros que las copas menstruales En muchas farmacias suelen valernos 19, 20 y pico euros Entonces claro, aquí están mucho más económicas Hay mucha gente que le gustan Porque pues no hace falta ni utilizar tampones Que a veces producen algún tipo de shock Ha habido personas que les han producido algún shock Ni hace falta utilizar compresas, ¿no? Que a veces como que irritan mucho la zona Simplemente pues es eso Es una copa y tal que se dobla Os voy a poner algunas fotos aquí para que veáis como se utiliza Se dobla y se introduce Y hasta el cabo de hasta 12 horas la puedes llevar puesta Pues la limpias Tiras la sangre y punto Ya os digo Yo no soy pro copas menstruales Ya sabéis que siempre soy súper sincera Yo no soy nada pro copas menstruales Porque lo he intentado y a mí me duele Me incomoda No me gusta Cuando me quito la copa Me lleno toda Es decir, no me gusta nada Ya os digo Habrá chicas que les encanta Por ejemplo, mi hermana le chifla la copa menstrual Dice que es el mejor invento del siglo No sé Ya os digo, creo que es dependiendo mucho de cada mujer Además, es un tema muy íntimo A cada persona le irá bien una cosa Tampón, compresa, la copa, lo que sea Pero bueno, mi obligación es como siempre Enseñaros la novedad Y daros mi opinión Y enseñaros cómo se utiliza o lo que sea Y nada chicas, hasta aquí el avance de esta novedad Ya os digo, yo creo que si os gusta la copa menstrual Es buena oportunidad para comprarla Porque ya os digo Hay en otros sitios en internet Que van a unos 20 y pico euros, 19 Entonces se va bastante de precio Mercadona es más económica Y bueno, para las que no lo habéis probado Siempre podéis coger la talla pequeñita Por si acaso Y podéis probar a ver qué tal os parece Y nada chicas, ya sabéis Como siempre, dejadme un like si os ha gustado el vídeo Compartid este vídeo para que llegue con vuestras amigas Vuestra familia, si les interesa este producto Y os invito a que os suscribáis a mi canal Para no perderos ningún próximo vídeo Un fuerte beso, os quiero mucho Chau